Muy bien, antes de ir a Verónica Magario, rapidito, una vuelta para el concepto y después seguimos. Arnaldo Bocco, ¿es necesario el regreso del Fondo? No, yo creo que sea necesario, lo que pasa es que la Argentina tiene un acuerdo firmado con el Fondo Monetario, su artículo cuarto determina esta visita. El tema es que va a ocurrir con las consecuencias, porque en realidad la Argentina convoca a la visita del Fondo para cumplir con el artículo cuarto del convenio. Para mí va en sintonía con la política de alineamiento internacional que tiene el gobierno con los organismos financieros y en particular con la forma en que los mercados se interpretan. Y de tal manera que está siendo buena letra, yo tengo la sensación de que va a ser un informe suavizado, como bien se señaló hace un instante por parte de Alejandro, va a ser un informe cuidadoso, probablemente va a marcar que las exportaciones no van a crecer, o van a crecer muy poco, que el tema fiscal es un frente que hay que prestarle mucho más atención. Seguramente van a... Hay un tema importante. El gobierno le va a hacer decir al fondo lo que todavía no se anima a decir. ¿Cuál? Por ejemplo, con relación a los mercados de trabajo, va a empezar a insinuar los primeros papeles con relación... ¿A la flexibilización? A la flexibilización. Bueno, ahora vamos a hablar. Marco Labaña. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Creo que es bueno que el fondo venga, que haga la revisión del artículo cuarto. Eso no tiene ninguna implicancia en términos de que uno vuelve a firmar los típicos convenios de stand-by, donde les pone el fondo exigencias o condicionantes. Es simplemente cumplir lo que uno ha firmado. Uno ha firmado... Como cuando uno va a un club, si se asocia un club, tiene ciertas reglas, esta es una de ellas. Si no, uno sale del club. Pero el artículo cuarto no tiene ninguna implicancia en términos de decisión después de política económica. Ahora sí, si esto después avanza un poco más y vamos a un acuerdo a firmas de stand-by, donde el fondo ya empieza a poner exigencia, bueno, eso ya es otra cosa de la cual obviamente no estoy de acuerdo. Álvaro González. Buenas noches. A mí me parece que es un tema que no hay que mirarlo desde la ideología. El gobierno ha decidido volver al mundo. Y el mundo tiene sus reglas. Y el FMI es parte del mundo. Con lo cual, si uno hace las cosas bien, no tiene que tenerle miedo a ningún mensaje que pueda dar el fondo en tal o en tal sentido. Desde ese lugar me parece que la Argentina, el día que decidió cancelar la deuda con el fondo, hizo un pésimo negocio. Si yo hubiera sido el dueño de una compañía, al ministro, lo saco. Devolvieron 10.000 millones de las reservas del Banco Central y le prestaba a Chávez al 17%. Y esto estaba al cero. Entonces, la verdad que como política de Estado, no sé qué ventaja trajo salir del fondo. Fue sacarse el fondo de encima que... Que no te controlen. Bueno, está bien. Así nos va. Fue nefasto también para la Argentina el FMI. Así nos va. Yo creo... Mire, yo estuve director del Banco Central, se lo digo con toda prudencia. Estuve en el momento que se hizo el pago. No comparto de ninguna manera. Primero, fueron 9.500 millones de dólares, que fue un contexto mundial de desendeudamiento con el fondo. No fue la Argentina que la desendeudó. Brasil también lo había hecho, ¿no? Brasil, Rusia, Uruguay, Turquía. Fue Uruguay. Fueron, perdón, una serie de países, todos en bloque, que quedó prácticamente Checoslovaquia, que en ese momento todavía no se había dividido, que fue uno de los pocos que quedó endeudado. El segundo punto es que, en realidad, la Argentina hizo un muy buen negocio, porque se desató de una cantidad de restricciones que se habían firmado con la crisis del 99 de evaluación de Brasil, con la crisis del 2001, cuando cayó el gobierno de la Alianza, y con el 2002, cuando pretendió el fondo dar instrucciones a la salida de cabalos con el sistema de convertibilidad. No, no, mire, le digo sinceramente, este punto... Yo comparto... Cuidado con estas cosas que son medio... Disculpe, se lo digo con respeto. Pero cómo yo no lo voy a atender con el mismo respeto que usted lo dice. Lo que también no es menos cierto, que después que el fondo se fue, destruyeron el INDEC y dejaron de tener... No, 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 no. Cuando se pagaron los 9.500 millones, que desendeudaron al país. Que no era solo la deuda, pero para la deuda más las restricciones. Estamos con un superávit de arriba de 15.000 millones de dólares anuales. Y las reservas crecieron. Y las reservas crecieron. Es la época exitosa de un modelo, con una devaluación que no había hecho el gobierno de Néstor Kirchner, sino que la había llevado adelante Dualde, que tiempo después tenía... Se lo había hecho el mercado, digamos. O bueno, el mercado, o quien fuera. Alguien lo había hecho. Por algo se había producido. El éxito no era devaluación. O sea, el mismo cabalo que ustedes hoy levantan como asesor del gobierno. No sé. No, cabalo no estaba más. Hay un... Diputado no estaba más cabalo. No, ya sé que no estaba más. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Una parte reme y otra parte de mi padre. Cuando ustedes devolvieron 9.500 millones, ¿cuánto era la tasa del Fondo Monetario? Estábamos abajo de 4%. ¿Y a cuánto tomaban acto seguido? No, no, no. Es otro tema. Ah, no, bueno. Si yo tengo una empresa y devuelvo un crédito barato y me financio con un crédito caro, no. La emisión de bonos que se hizo, por la cual se compró por parte de Venezuela, que tuvo una tasa más alta, fueron bonos de corto plazo, comprados en el mercado spot. Fue una cosa que no la compare porque no tiene nada que ver. Y además estamos hablando de volúmenes que no eran significativos. Usted está hablando de 9.500 millones de dólares en el 2005 contra emisiones que no llegan a 500 millones. No, no, la de Venezuela fueron mucho más. A ver, un minuto, Álvaro. A ver, lo dejamos a Marco que quería también. Marco, usted también estaba de acuerdo con lo que dice. Coincido con lo que dice, Hernando. A ver, los errores que se han hecho después en materia de financiamiento o en materia de lo del INDEC corre por afuera de lo que era la decisión del Fondo. El Fondo tenía, como bien decía Hernando antes, muchas restricciones que Argentina tenía que romper ese ciclo que venía. Era lo que le faltaba a Argentina para terminar de romper con esa lógica que se vinieron llevando durante muchos años varios gobiernos. Eso era un punto de lo que necesitaba en un contexto internacional donde justamente el resto de los países también estaban haciendo lo parecido. Después la intervención del INDEC, el desmanejo de algunas cuentas que terminaron en financiamientos carísimos o eso, son cosas distintas. Obviamente esta parte no la comparto. Que se haya podido cancelar con el Fondo, bienvenido, que nos hayamos sacado todo ese lastre que llevábamos hacía mucho tiempo. Bueno, ahora volvemos. También le quiero preguntar a Álvaro por el tema Malvinas, a ver si va a ir al Congreso o no. ¿Va a ir al Congreso? ¿Va a ir al Corra? Sí. ¿El acuerdo va a ir? ¿Acuerdo que no acuerdo? ¿Y qué es? O sea, acá está el comunicado oficial de la Cancillería. Sí. Es un comunicado donde vino un señor que se llama Alan Duncan. Sí, el vicecanciller. Estuvo reunido con Susana Malcorra y se avanzó en un montón de cuestiones que tienen que ver básicamente con distintos temas, pero en ningún momento. Porque para eso está la Constitución. Y vos lo hiciste. Bueno, por eso. Lo marqué. Vos lo remarcaste. Y bueno, por eso. Entonces no puede un país ir en contra de su Constitución. Pero el gobierno lo anunció. Nadie está poniendo en juego, Gustavo, nadie está poniendo en juego la discusión de la soberanía. Pero Álvaro. Mañana el presidente va a estar en la Nación Unida. Escuchen lo que va a decir. Pero no es pruebas y errores una vez más del gobierno. Pero no es pruebas y errores. Lo anunció con bombo y platillo. Le sacó una foto. Anunciaron que restablecimiento, todo. Pero no es... Pero hay otra administración, Garro. Carrió. Hay otra administración. Los radicales. Todo pudo una administración durante 10 años que decidió. No tener ningún tipo de relación. Nosotros somos distintos. No vamos a negociar la soberanía. Porque no se puede negociar la anticonstitucional. Pero justamente empieza... Lo que sí, no me podés decir. A ver, ¿qué se avanzó en estos 10 años? Pero que no hay que avanzar. No, no, porque entonces, si no se avanzó... Pero por qué no hay que avanzar. Pero Álvaro, un minuto. No se avanza. Por la negativa de Gran Bretaña reconocer la soberanía. Lo único que hay que reclamarle a Gran Bretaña es la soberanía. Nada más. Y en eso no vamos a renunciar a la soberanía. No hay que devuelo, no hay que darle peca, no hay que darle hidrógeno. A ver, ¿por qué no? No, porque eso es un beneficio para los creces. Parece ser... Vivimos en el siglo XXI, Gustavo. Pero nosotros tenemos que negociar Malvinas. Parece ser... Nosotros tenemos que negociar soberanía nada más. O sea, me parece que el oportunismo político, de trabajar sobre la sensibilidad de la gente, en un tema tan caro a los sentimientos de la Argentina como Malvinas, no se merece este tratamiento. No es oportunismo. No es oportunismo. No se merece este tratamiento. Es reclamar por lo que corresponde. No se merece este tratamiento. Pero Álvaro, es reclamar por lo que corresponde. En ningún momento, Gustavo, el gobierno ha dicho que renuncia a nada. Lo que está haciendo es tratando. Bueno, habló Aarón de la figura del paraguas, empezaron a hablar ya, de que soberanía se corría y que vamos a empezar a... Hay un organismo, hay un organismo, que es Naciones Unidas, sobre el que se viene trabajando en este tiempo desde hace muchísimos años. Y de ahí no se va a mover la posición argentina. Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Gustavo... Yo creo que había otra cosa. Permitíme leer simplemente dos líneas de lo que sacó el gobierno, el llamado gobierno de las Islas Falkland, en un comunicado que dice que acoge con beneplácito el acuerdo por parte del gobierno de Argentina para eliminar los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo de las Islas Falkland. Permitís, Gustavo, una... Sí, ellos lo interpretaron así. Bueno, yo... Un primer punto que creo que... Me remito a lo de la comunidad oficial. Ahora voy al comunicado. A ver, un primer punto que tenemos que tener claro es que si hay una de las pocas políticas de Estado que tenemos, es el tema maligno. Sí, obvio, por eso lo rebarqué al inicio. En tema maligno no tiene que haber duda alguna. Y esto que se firmó, se comunicó, claramente trajo dudas. Cuando uno habla de soberanía de un país, o la soberanía, no está hablando simplemente de la banderita que clava en el piso del territorio. Está hablando de sus recursos naturales, de su aprovechamiento. Entonces, si nosotros estamos dispuestos, según el comunicado, a tener una explotación conjunta de temas petrolíferos o de los recursos del mar, claramente estamos hablando de soberanía. Entonces, esa es la preocupación. Y que sea un comunicado... Estamos resignando soberanía. Estamos resignando soberanía. No hablando de soberanía. Bueno, perdón, estamos resignando. De hecho, la ejerce otro. Ahora, un comunicado... O sea, nosotros tenemos un reclamo permanente y es constitucional. Lo cual no significa que vos tengas que firmarlo y aprobarlo. No significa nada. Un comunicado conjunto que fue negociado por la Canciller y funcionarios del gobierno de Gran Vitaña, tienen validez también. El comunicado no hay acuerdo. Si fuera un acuerdo, tiene que pasar por el Congreso. Son comunicados conjuntos que tienen una figura legal a nivel internacional. Sí. Entonces, tiene implicancia legal. Pero está bien, pero me parece que hay un oportunismo en ir por demás. No, ¿sabe qué pasa? Hay un tema. Acá hay un tema de fondo que hace el conflicto históricamente de más de un siglo. Es el tema petrolero. Claro. Primer punto. Usted no puede negar que esto sienta a base de un cambio y flexibilización de la rudeza con que la Argentina siempre trató, porque hubo un organismo donde va a hablar el presidente, usted dijo mañana, que es Naciones Unidas, que viene teniendo una posición filosófica sobre el tema de los conflictos limitros, o en este caso, de la soberanía sobre Malvinas. Primer punto. El segundo punto está el tema de pesca. Entonces, hay otro segundo conflicto económico. Y el tercero es turismo. Entonces, no es que esto no tenga un código que respalde este tipo de cosas en el sistema del derecho privado o público internacional. Usted está cerrando negocios a espalda de todo lo que avanzó en los últimos 25 o 30 años en la discusión sobre la soberanía en el ámbito de Naciones Unidas. Si el presidente se va a ver en problemas mañana, si dice algo distinto de lo que se avanzó en estos años. Bueno, si se ve o no en problemas el presidente, mañana va a ser su discurso en Naciones Unidas y vamos a poder tener de su propia boca cuál es su opinión. Lo escucharemos atentamente, la verdad. Bueno, Verónica Maduro, buenas noches. Gracias por venir. ¿Cómo está la situación social en La Matanza hoy? ¿Cómo está la situación? Mal. Mal como está el país. Pero yo quisiera dos cositas de lo que estaban hablando porque a mí la verdad que cuando uno acuerda o en este caso, este largo comunicado, de acuerdos económicos, me parece que más que resignando soberanía le estamos reconociendo soberanía al gobierno británico con el caso de Malvinas. Me parece que cuando uno hace acuerdos con Chile, hace acuerdos económicos y reconoce la soberanía de Chile en su país y nosotros de la Argentina. Así que a mí la síntesis de este acuerdo económico o propuesta económica o comunicado, o llamémoslo como deba ser, me parece que en definitiva lo que está mostrando es que nosotros le reconocemos a los británicos la soberanía en las Malvinas argentinas y por eso hacemos un acuerdo de este estilo o proponen un acuerdo de este estilo. Y la segunda cuestión que no quería dejar pasar, a mí el FMI me hace acordar a endeudamiento. Y además de endeudamiento, me hace acordar a esas famosas recetas que decíamos del FMI que nos condicionaba cómo teníamos que gobernar, cómo teníamos que llevar adelante nuestra economía y cómo debíamos llevar adelante hasta nuestra propia soberanía e independencia económica. Y cuando uno vuelve a ver al FMI circulando en la Argentina y haciendo un análisis, yo pensaba recién mientras hablaban, ¿no era inversiones lo que teníamos que traer a la Argentina? ¿O solo estamos pensando otra vez en la vuelta al endeudamiento en forma permanente? No hay economía que sobreviva así. Digo, nosotros esto lo hemos visto en la Argentina. Los países endeudados y la Argentina endeudada no pudo salir adelante. Recién cuando cancelamos la deuda con el FMI, pudimos empezar a generar en la Argentina inversiones de producción nacional que fueron las que hicieron reactivar la Argentina y el trabajo en la Argentina. Hoy estamos viviendo el proceso inverso. Y me preguntabas recién, Silvestre, ¿cómo estamos en la matanza? ¿Cómo está toda la Argentina? Con una recesión económica terrible, con una inflación que sigue creciendo, en mayor o en menor medida, con tarifazos que siguen sin tener la solución definitiva que necesitan, con un sector productivo que va cada vez más hacia atrás. El tema de las tarifas, nosotros participamos de la audiencia pública el viernes pasado y la verdad que lo primero que sentimos es que cuando abrió la audiencia pública lo primero que hizo el ministro Aranguren fue anunciar cuál iba a ser el aumento. Entonces nosotros decíamos, ¿para qué vamos a contar las cuestiones que creemos que deben ser tenidas en cuenta si ya está anunciado el aumento? Y lo otro que vemos en forma permanente es que no se invierte en escuchar, en dialogar y en buscar una solución para la industria, las pequeñas y medianas industrias. Bueno, han prometido que de esto iba a salir ahora una solución para las pymes. Ahora, ¿203% es un paliativo para, digamos, zonas populosas como la matanza o también ya es un tarifazo? Es un tarifazo porque se suma la electricidad y se suma al agua potable también al agua. Sigue siendo un aumento fuerte, pero además sigue siendo un aumento fuerte porque va por afuera de lo que han aumentado los salarios. Entre la inflación que nosotros tenemos más la pérdida que han tenido los salarios argentinos es imposible los aumentos en estos números. Seguimos pensando de esta manera que van a tener que estar pagando entre 3.000 y 4.000 pesos entre los servicios que además definamos de una buena vez estos son servicios públicos. Tener electricidad, tener gas y tener, por supuesto, agua potable y cloacas es un servicio público. Si nosotros no partimos de esto y lo consideramos así, ahí está el problema. Este objetivo de llegar al subsidio cero de que estos servicios no tengan ningún tipo de subsidio me hace acordar a estas cuestiones fiscales que no cierran y que eran las recetas del FMI. ¿Y dónde está la parte más grave de la recesión o de que usted, a la respuesta mía, a la pregunta mía de cómo está la situación social, es mala? ¿En qué aspectos se está notando ahora? ¿En qué sectores se está notando? Además de los sectores que ya quedaron excluidos, la industria, la pequeña y mediana industria, en La Matanza, por ejemplo, tenemos todas las industrias metalúrgicas con 15 días de suspensión. Imagínense, sus empleados ya están con la mitad de su salario y en definitiva es un rubro, este, el textil, el del calzado, la automotriz, pero todos, en general, las industrias están mal. Y también, porque esto me ha pasado y porque he podido ir a algunas provincias y estar en el interior de la provincia de Buenos Aires, los pequeños productores del agro, agropecuarios, también están en la misma situación. Es decir, se está perdiendo trabajo. ¿Y cuál es el problema? La pérdida de trabajo permanentemente lo que genera es que la gente no tenga ingresos y de qué va a vivir esas familias. Nosotros venimos sosteniendo en La Matanza la pérdida de puestos de trabajo con comedores escolares que hemos tenido que hacernos cargo nosotros cuando le correspondía a la provincia porque no nos han llegado los fondos. Es decir, los municipios estamos saliendo a poner el parche... El tema de seguridad, que se está poniendo bravo de nuevo. Ni hablemos educación, salud y seguridad, seguimos invirtiendo los municipios. Y entonces uno dice, bueno, realmente son temas de orden provincial y la inversión debería estar ahí. Entonces, ¿cuál es el diálogo que existe? ¿Cuáles son las inversiones que van a venir? ¿Cuál es la protección que le vamos a dar al trabajo argentino y a la ciudadanía argentina? ¿Pudo hablar con la gobernadora después del día que no le permitieron estar en el mismo palco con el presidente y con la gobernadora? No, no. Seguimos sin hablar. La verdad que... Que fue triste ese día. Fue triste porque uno es representante de su pueblo. Sí, la eligieron. De sus ciudades. Y la falta de respeto no fue así a mí. Yo estaba ahí, fui, me senté abajo, tenía toda la intención de recibirlos, de poder charlar, de poder charlar todas estas cosas que nos tienen preocupados. Y realmente creo que ofendieron al pueblo matancero, no a esta intendenta. Y después de eso, todo un gran ataque que se ve en forma permanente, empezaron a hablar de dividir nuestro distrito. Y digo yo, ¿por qué no prestamos atención a las cosas importantes? ¿Cuántas cuestiones hay que invertir en los distintos distritos? ¿Cuántas cuestiones tenemos que ir generando en la educación, en la salud, en la seguridad, en los comedores, en las familias que hoy han quedado afuera? 20.000 matanceros han perdido sus puestos de trabajo en este periodo. ¿Quién se hace cargo de esas familias? Porque no es una persona, son familias, 20.000 familias. Entonces digo yo, estamos discutiendo o ponemos en discusión si dividimos un distrito, y yo les digo una cosa, pensemos en que ese dinero que ellos quieren poner para dividir, para generar más funcionarios, para generar más concejales, más intendentes, pongámoslos en más escuelas, pongámoslos en más comedores, pongámoslos en más hospitales, terminemos de sanear lo que hay que sanear. Es evidentemente una búsqueda política, lo hacen con una intencionalidad política. Pero el problema es que van por fuera de las cuestiones que les sucede a la gente. Pero es una idea de Stolviser, esa no es del gobierno. Pero es una idea de Stolviser que está motorizando hoy el gobierno de Cambiemos. ¿Masa también está de acuerdo o no? No lo sé, no lo sé, yo lo he escuchado en algunas declaraciones, y ha dicho lo que es lógico que pasa. Sería inviable, ¿saben por qué? Porque dejarían distritos pobres y algún distrito rico. Esto es una barbaridad. Pero por supuesto, este saludo se tiene que hacer con una planificación de acá a 30 años o a 25 años, no se puede hacer de un día para otro justamente por lo que usted dice. Pero además no se pueden generar distritos inviables. Por eso. Esta es la cuestión. ¿Cuál ha sido la fortaleza de la matanza en estos años y la inversión que se le ha hecho a un millón de habitantes? La mitad de la población ha tenido agua potable, los asfaltos, los hospitales, las escuelas que hemos hecho. ¿Por qué hemos podido fortalecer eso? Porque todos juntos y con toda la inversión junta, la pudimos poner donde más necesitaba. En cuanto a caso, la pregunta es si los vecinos de Ramo Mejía, de los lugares que tienen cierto poder adquisitivo de la matanza, son los que tienen que subsidiar a los más pobres. Es un partido. No, por eso. Quizás sean otras regiones de la provincia los que tengan que hacer eso, más ricos todavía. Pero usted es una planificación. No, pero lo que usted dice es la matanza no está bien ahora, lo está diciendo la misma intendenta. Me parece que probar otras alternativas... Esto sucede en todos lados. A ver, si no, no existiría el federalismo, ¿no? Nosotros ayudamos a las provincias del norte, ayudamos a las provincias del sur. El federalismo existe. Y en nuestro propio distrito ha sido así. Nos hemos ayudado entre todos. Porque además, el que haya crecido las ciudades aledañas a Ramos Mejía, también ha hecho que Ramos Mejía pueda crecer. Entonces, esa es la fortaleza. Si no, pensemos en la capital federal, una ciudad muy grande, también con desigualdades en sus barrios, ¿qué deberíamos dividirla? ¿Me permite a todos? Hacemos una pausa y enseguida nos metemos con el tema de inflación y el debate vuelve la inflación. Está controlada, como dijo Prat-Gay. Enseguida volvemos. Aquí el minuto uno y todo el debate de actualidad. Yo no soy mi hermano, mi hermano mayor. El que sigue la tradición. Él tomó el camino esperado. Y aunque amo a mi hermano y lo respeto, yo no soy él. Yo soy el otro hermano. El rebelde, el inquieto, el cazador de sueños. Construí mi propio camino, corrí riesgos y nunca acepté un no como respuesta. Alcancé todo lo que me propuse y descubrí lo más importante, que perseguir tus sueños te mantiene vivo. Yo no soy mi hermano, soy el otro. J.I.B. Sincerate. Hasta el 31 de marzo, la AFIP te ayuda. Después, te va a salir más caro. Cuando esperás, esperamos con vos. Cuando empezás, empezamos con vos. Cuando soñás, soñamos con vos. Cuando emprendés, emprendemos con vos. Cuando lo cuidás, lo cuidamos con vos. Cuando creces, crecemos con vos. Cuando liderás, lideramos con vos. Seguro Sura. Con más de 70 años de experiencia, adquiere a RSA Seguros en América Latina para seguir acompañando a millones de clientes en 9 países que, como vos, no paran de avanzar. Y cuando avanzás, avanzamos con vos. En Sura, somos soluciones en seguros y gestión de tendencias y riesgos. Seguro Sura, asegúrate de vivir. Nuevo diseño, nuevos motores, más confort y tecnología, más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Sincerate. Hasta el 31 de marzo, la AFIP te ayuda. Después, te va a salir más caro. Cuando esperás, esperamos con vos. Cuando empezás, empezamos con vos. Cuando soñás, soñamos con vos. Cuando emprendés, emprendemos con vos. Cuando lo cuidás, lo cuidamos con vos. Cuando creces, crecemos con vos. Cuando liderás, lideramos con vos. Seguro Sura, con más de 70 años de experiencia, adquiere a RSA Seguros en América Latina para seguir acompañando a millones de clientes en 9 países, que, como vos, no paran de avanzar. Y cuando avanzás, avanzamos con vos. En Sura, somos soluciones en seguros y gestión de tendencias y riesgos. Seguro Sura. Asegúrate de vivir. Ahí vas a guardar tus ahorros. ¿Vos quién sos? Tu padre. No, mentira. Soy tu voz de la bubonciencia. Una mezcla de púbo, que soy yo, y tu conciencia, que es tu conciencia. No te acordás tu número de cuir y te vas a acordar en qué libro dejaste la plata. Métela en un plazo fijo. Si escondés la guita en una maceta, no crece aunque la riegues. Qué ironía. Ja, ja. Ch, plazo fijo. Hay un banco siempre dispuesto a darte una mano. Porque es un banco solidario. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Seguimos esta noche en Minuto 1 con todo el debate de la actualidad. Bueno, tema de inflación, Álvaro. ¿Está solucionado, como dijo Prat-Gay, o hay que seguirle prestando atención? Mirá, yo creo que la inflación es un mal que no se cura de un día para el otro. Yo creo que estamos bien encaminados. No hay que descuidarse. Creo yo que la inflación tiene sus orígenes y es eso lo que se está atacando para poder bajar la inflación. Yo recién, mientras la escuchaba a la Intendenta, me estaba anotando algunas cosas. Primero, parece que la matanza hasta el día de diciembre era Miami y ahora el Bronx. Como si nada hubiera ocurrido durante años que gobierna el mismo color político. Pero más allá de eso, yo digo, cuando hablamos de subsidiar, el subsidio, hablando de tarifas, por ejemplo, el subsidio contra qué va. ¿Cuándo vos subsidias algo? ¿Cuando tenés plata o cuando no tenés plata? Cuando no tenés plata y subsidias algo, de alguna forma tenés que generar ese dinero para subsidiar lo otro. ¿Cómo se ha subsidiado durante todos estos años? Emitiendo. Esa emisión, ¿qué generó? Inflación. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, la verdad es que si para algunos nosotros somos de derecha, para otros somos poco ortodoxos. La idea es, nosotros creemos que la inflación es un cáncer que hay que ir curando y vigilando. No está resuelto. ¿Era Miami antes y ahora es el Bronx, la matanza, como dice Álvaro González? La verdad que uno se siente dolido cuando dicen esas cosas, ¿no? Porque uno pretende que nuestros pueblos y nuestras ciudades crezcan y tengan la posibilidad de ser las mejores. Y la verdad que yo sí tengo que decirles que yo me siento orgullosa de los 12 años que vivió la matanza hasta diciembre del año pasado. Porque yo que trabajé en el área social allá por el 99, por el 2000, 2001, plena crisis, nosotros teníamos el 58% de la población bajo la línea de pobreza. Y pasamos a tener tan solo un 23% de pobreza. Teníamos un 33% de indigencia en esos años. Y pasamos a tener un 4% de indigencia. Pero además se generaron industrias, 300.000 puestos de trabajo. Nos declararon a nosotros la capital nacional de la producción y el trabajo. Y esto, fundamentalmente, es la recuperación de la posibilidad de las personas, el trabajo. Y la mejor foto, y yo no me voy a cansar de reiterarla, la mejor foto de las posibilidades en la matanza fue tener una universidad que tenía 10.000 alumnos y hoy tiene 60.000 alumnos que el 89% es el primer ingresante de la familia a la universidad. Pausa nuevamente y ya vuelvo con Marco Labaña y con Arnaldo Bocco, que también ellos van a opinar. Son opiniones respetadas sobre el tema de la inflación. Bueno, estamos cerrando ya este minuto 1 de lunes. Marco Labaña, ¿la inflación es un tema superado en la Argentina, como dijo Prat-Gay? No, no, desde ya que no. Y permítanme disentir con el término rebrote. Yo creo que nunca se fue la inflación. Lo que tuviste fue una baja momentánea producto de un fallo de la corte. Pero cuando uno mira la inflación de alimentos, de bebidas, si yo al mismo ritmo, es cierto que no tenés la misma inflación que tuviste en el primer semestre y estás volviendo a los niveles previos a la salida de CEPO, la devaluación. Estás volviendo a esos niveles. Para romper realmente y poder empezar a combatir la inflación, tenemos que romper la barrera estructural que tenemos hace 7 años de 20 a 25 puntos. Ahí vamos a poder empezar a ver que estamos en el convenio correcto. ¿Aldo? Fernando. Fernando, pero no sé, bueno, dice un Aldo. Un Aldo. Banco Central, un Aldo Piñanelli, un Aldo Piñanelli. La verdad es que yo diría, compartiendo un poco lo señalado aquí por la exposición de La Baña, hay un punto importante. Yo creo que la inflación núcleo, que es este nuevo método que eligió el Banco Central en tratar de parecerse a la forma que calculan los países desarrollados, viene marcando que la inflación está en un piso del 2%. O sea, con cualquier incentivo que tengan, por ejemplo, las tarifas, va a llevar la inflación a una cifra por mucho tiempo en valores que son expropiatorios para las personas de ingresos fijos, entre ellos los asalariados, los microemprendedores, aquellos sectores vinculados a la economía popular, etc. Ahora, hay un tema. El nuevo cuadro tarifario va a reinstalar por acumulación, como lo señaló recién la Intendente Magario, la sumatoria de los ajustes y en particular el del gas, que nos introduce la dolarización de tarifas, hoy están pidiendo un dólar más alto, se está calculando un dólar de 20 pesos a fines del 2017, por lo menos en el presupuesto, lo que digo es, estamos generando un proceso de incentivo a la inflación. Entonces, las condiciones macroeconómicas, tasa de intereses altas, inflación que deteriora el poder adquisitivo de los salarios y cae el consumo. Y por otro lado, digamos, la apertura a las importaciones que trae una competencia desleal y hay una parte del aparato productivo que se reduce, crea condiciones muy importantes en materia de la distribución del ingreso y la puja por esa distribución de ingresos. Me parece que la inflación no está bajo gobierno, pensar que atando a metas de inflación del Banco Central y restringiendo la oferta monetaria a honrar la inflación, me parece de una ligera ingenuidad. Gracias, Ronaldo. ¿Es la economía o es la política? Dijera Bill Clinton. Bill Clinton dijo que es la economía estúpida, ¿no? Y acá, ¿qué sería? ¿La política o la economía? Para el actual momento del gobierno de Cambiemos. Yo creo que hoy estamos midiendo de a quincena la inflación. Bueno, me parece que hay también una pérdida de paciencia para con este gobierno que no tenían para con otras administraciones. De todos modos, para no reubrir a tu pregunta, yo creo que hoy la política está enderezando a tratar de controlar y bajar la inflación. Para el año que viene, el proyecto de presupuesto que tratamos ahora tiene 17% pautado de inflación y con un dólar a 18 pesos. ¿Es la economía o la política? ¿Son las dos cosas? ¿Cómo ve en este momento? La verdad que lo que nosotros vemos es cuando vamos al supermercado y nos aumentan los precios, cuando las tarifas siguen en este camino de aumentar. Y lo que creo es que el que gobierna tiene que gobernar. Y los gobiernos gobiernan para determinados sectores. Quedó muy claro hacia dónde gobierna este gobierno nacional, que es a quitarle a los sectores de los trabajadores, a los sectores más humildes y darle a los sectores concentrados de la economía. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Y gracias, Álvaro. Marco, me están hablando por la cucaracha y a veces se hace difícil. Marco y gracias, Álvaro. Gracias, como siempre, por posibilitar el debate.